Estoy con el gran monolado monolado Toca con cámara en esta ceguera Pero ya a segundos de escuchar las tremendas historias del Bambi Bambi Pons ¿En serio de aquí hasta allá? ¿No? ¿Está jodido? ¿Cierto? Jodido, buen tu mierda Bueno vamos a escuchar al Bambi Pons a ver que tiene que decir El invitado está Rafa obviamente el moderador está Casale entonces eso va a estar para chuparse hasta los dedos de las patas A ver Mire la distancia a la cual monolado no puede ver ¿Qué es lo que usted tira? ¿Astigmatismo? Sí, muy genial ¿Pero eso es astigmatismo? No, creo que son las dos Sí, creo que son las dos Bueno, vamos a ver esto que es Pensando que me comía a los chicos crudos El pelo por acá me hacía miqueada Buena ropa, mi viejo clase media Llega a Montevideo, una ciudad que adoro La patlama chica me la daba en la clavícula acá Me dijo Boncalves que fue un ciclo histórico de Peñarol ¿Se acuerdan del Tito Boncalves de los 60? Si lo buscan lo van a encontrar Me dice, a usted lo estuvo mirando tres meses, corte bien Y tiene cuatro cosas en contra La primera Corre menos que un cien pies La segunda Salta como un canguro Y la tercera, no hace un gol ni sin arquero Así que lo que le recomiendo Me tocó acá, me dice Vuelva a Buenos Aires No, Tito, por favor Me tocó con 18 años, cabizbajo Me tomé a briscajo Que el lugar del barco era una lancha Que tenía tipo esos esquíes Que llevaban de Colonia a Buenos Aires en una hora Y le digo a mi mamá Mamá, fracasé Me había escapado con el pasaporte de 18 años Y le dice, era obvio que ibas a fracasar Y dije, tengo que hacer otra cosa de mi vida Y había un aviso en el diario Clarín Como si fuera el diario El Tiempo El espectador, Antonio y Rafa Que decía, curso de periodismo empieza en marzo del año 73 Anotarse en diciembre Dije, son tres años, lo hago Instituto de la calle Corrientes Ahí cerca del shopping del Abasto Si alguno fue Barrio del Abasto Barrio bastante bien ubicado En fin, me noté Y me encuentro con el mexicano El narizón Mi amigo todavía Roberto Con esos bigotes Que no pega el pelo con la Carmela Que yo me la doy Por lo menos acierto 5 por el 6 Este se pega en uno Que es Azabache Unos bigotes que parecen Drácula Y me encuentro con Roberto Y fue amigo toda la vida Y él me puso bambino a mí Porque yo metí a Chample con Lomino Veira Que ustedes no lo vieron jugar Que fue el campeón del mundo con River Campeón con San Lorenzo Varios equipos ha dirigido Tenía patillas largas Me hacía el ronitón Tenía menos posibilidades Y meter el palo de Escobar Solo pasa la pajita Yo quería meter el palo de Escobar Insólito No podía ser Contra Estados Unidos En el cuarto partido Estaba Colombia Que le grabó a un justador Y comentó ese día En el piso con nosotros Diego Armando Paladona Y el pibe se veía Pero estaba Güero Estaba Gago El Chacotor Bueno jugadores Pero Messi Era algo diferente Ferraro De la reunión de Peckerman Tocari estaba de asesor Y fue Pancho Ferraro a dirigir Fue campeón en la Holanda Hoy sería Países de Faja 2005 Fue mi tercer partido Contrataba Messi Después vino Harry Houdini El escapista En la B En segunda división Con Argentino Ruiz Antes de retirarse Juan Román Riquelme Una de las mejores producciones De Riquelme Perdón Fue la paternal Había poca gente Pero El tipo Con mi debilidad El pibe de alterrado Perdón Con la cola En España se puede Con el culo En España se puede Acá se puede también Sí Acomodado Corría menos con una hormiga Pero una cabeza Y el pibe también El pibe que hubiera corrido 10 metros Es maratonista Pero no Es tarde impresionado Es infernal Hacía ta 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 Le pasó Juan Ramírez Que juega en Boca Con San Lorenzo El de Talleres Por la izquierda Le decía pasá Pasá, pasá, pasá Animate, animate Un monstruo Difícil como persona Conmigo muy bien Le rojoró Está peleado con mi amigo Robert Paletto Pero este Extraordinario Nosotros veníamos siguiendo con Frecuencia Guadácompany Marri Balotelli Que se lo juega con un pibe Y le dio el pase de go Yo estaba matando Y le dio el pase de go La huella Y terminó el Manchester Es raro Que en Inglaterra Haya trampa para eso Dos minutos Y nosotros teníamos la pantalla A partida Y veíamos que los Juegos del Manchester Estaban en la camisa del Bolton Esperando Camisetas El Manchester Creo Esperando Había que hacer dos Era muy difícil Estaban tres Allá en el estadio Tijal En el estadio Tijal Lo están matando Abuelo Lo dejás solo Como loco malo Ayudalo Y pasó esto De atrás Conduciendo Comparino Ahora Ahora Seguirá Agüero 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 Valencia Pero todavía no están muertos Millonarios Agüero Le pegará Jorge Arias Jajaja Ay mirá Otra vez el remate de Valencia Va Arias Siloer Acá está en problemas Contra Nacional No, ya no, 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 no Va a llegar Arias ¡Ariás! ¡Ariás! El gol para Jorge Arias Para la verdad El gol de los millonarios De Jorge Arias Para los millonarios Bueno, no me siga que no tengo más letra, guacho Muy bien, vamos Le dice, hola, aquí le va a pegar Juan Carlos Pereira 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 para darle con esos runos A los Alexander Granos Llega Pereira para darle Apunta Llega Le digo, Pereira Pereira, pues Pereira, pues Pereira La, 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 la Millona, millona, millonario La, 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 la La, 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 la La, 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 la Si lo hace campeón millonario Celebra la gente de Atlético Nacional Larry Vázquez para darle Allí va Larry, enorme responsabilidad Para el mediocampista Mirá como está el del orgullo Camero Llega a Larry, mano a mano Si lo hace campeón, llega Vázquez Y llega Ah, 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 ah la ¡Larry Vázquez! ¡Cuál es ese de Choc Wong! ¡Larry Vázquez! ¡Oye, qué mejor! ¡Oye, veis! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Larry Vázquez! ¡Vise a miedo a la vaga! ¡Vise a miedo a la vaga! ¡Qué volumen! ¡No quiero otro boy! ¡No quiero! Ha acabado el foro del bambino Quiero dejar constancia que el bambino se quedó Para tomarse fotos con todas las personas del foro El bambino se está tomando foto uno a uno Porque dijo, le acercaron a una camiseta Y dijo, no, pero ¿para qué una sola persona va a tomarme foto con todos? Obviamente la gente también se toma fotos con Rafles, que es el organizador Pero dejemos constancia, mire, todas las personas Estaban ahí tomándose fotos Aquí está Pilardo, la famosa Pilardo Mírenla Organizando, ella es la que organiza todo Aquí está el gran Santi ¿Santi cómo no fue? Maravilloso Un gran evento, como siempre Y una locura A usted lo ponen a pasear por toda Colombia, ¿no? Tal cual Ahí estamos con el bambino en todas las seis ciudades Vamos a romperle las tres que quedan Ok Ahí está Pilardo Miren La cola Quiero dejar constancia de la cola Aquí está la organización El organizador de mitaquilla.com Y mire, aquí está la gente haciendo cola Todo el mundo Acompañados, por favor, se toman la foto acompañados ¿Vale? Para que podamos agilizarlo Qué grande, qué Qué grande el bambino tomándose foto uno por uno Una locura Uno por uno Milardo, ¿cómo no fue? ¿Cómo no fue con la experiencia? Muy bien, muy bien Demasiado bien Tanto así que la gente enloquecida No se va a ir Se va a quedar hasta las doce de la noche Hasta que se tomen uno a uno Todas las fotos Él no para Él está allá Oiga, su energía del bambino, ¿no? Yo estoy como un chupo Usted está como un chupo Pero él está ahí Dándola toda Hasta el último minuto Qué maravilla Miren, miren el bambino La locura Mira, ¿cómo va? El estantero El estantero El estantero Dice, estoy tremendo Te echó al agua, ¿no? Y dice que lo puse El bambino Yo le dije Yo le dije a mi hermano Yo le dije No, me puso Milardo No, tal, tal, tal Me hizo obviamente Eso me hizo Buscar toda la historia De Carlos Milardo No, no, pero es con cariño Es porque Me llevas al timing Y de hecho me dijo Me dijo Yo aprendí a ser puntual Por Milardo Pero suena muy feo O sea, suena horrible Milardo O sea, eso es como Como una versión Andrógena Entre hombre y mujer Bueno, no sé En sentido contrario A la inversa Una buena Bueno muchachos Yo creo que aquí Termino ya todo Hombre Mi lindo y hermoso Cubrimiento Con Monolado Originalmente Estará Monolado Pero vea Filmando y todo Que Es un Dios La gente Quiero ver a la gente Ah, bueno Están entrevistando A Rafa También Mucha gente Hay barras Y todo Que Todo Quiero lin Gracias.